¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacen Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. Y si, por fin, videos de la Pod HD 500. Acuérdense que todo esto les sirve a la Pod HD 500 X y a la Pod HD 500 a la anterior. Pronto estaré lanzando mis presets, así que si estás viendo este video en este momento, puede pronto que no los haya sacado, pero cuando ya los haya sacado, aquí en la descripción les voy a dejar los presets que he sacado con esta pod donde estaré tocando en mi iglesia, haciendo los videos y demás. Así que pues vayan a verlos y de pronto ya está el link de los presets aquí abajo en la descripción. No olvides seguirme en Instagram, que en Instagram subo todo el contenido que no puedo subir aquí a YouTube en historias que estoy haciendo grabando, así que puedes seguirme como JCBacianMoradache. Y aquí también te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y mires el contenido que a diario subo. Hoy vamos a ver un nuevo video en donde vamos a aprender mucho sobre la Pod, así que no se pierdan este video y vamos. Listo, este video es muy importante, muy chévere. Yo la verdad en la iglesia no uso el estéreo porque no hay dos líneas para la guitarra, pero si ustedes quieren grabar en estéreo o en sus iglesias pueden ocupar dos líneas para guitarra, la verdad sería genial. Es el modo estéreo. El modo estéreo simplemente es conectar dos cables a la consola para que entren dos canales y eso hace que la guitarra con la verdad se escuche más espaciada, más abierta. Lo que hace el estéreo es de que el lado derecho se escuche una cosa y el lado izquierdo se escuche otra. Ejemplo, digamos aquí ya estoy conectado en estéreo, estoy directamente dos cables aquí, están en mi interfaz, que aquí les muestro. Es muy sencilla la conexión. Entonces el lado derecho está en la parte derecha, lado izquierdo, lado izquierdo, ya, sencillo. Y digamos un delay en estéreo. Este delay que yo tengo acá está en estéreo, que es el ping pong delay. Lo voy a activar y van a escuchar aquí que se va a escuchar el delay en una repetición en la derecha, otra repetición en la izquierda, y así sucesivamente. Entonces, miren y verán. Si se dan cuenta que está en la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, empieza la izquierda. Es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Cierto? Eso es algo muy chévere porque te da la versatilidad. Ahora, ¿cómo se escucharía un delay que no fuese estéreo? Entonces vamos a quitar el ping pong y vamos a poner el digital delay, que es este. Voy a ponerlo en negras. Entonces, voy a tocar una línea muy sencilla con este delay en mono, ¿sí? O sea, aquí el delay está en mono. Por más que yo esté conectado a estéreo, el delay está en mono. Si se dan cuenta, vean. Se escucha una misma repetición en el mismo volumen en los dos lados. Entonces voy a hacer una línea como esta. Entonces, listo. Vamos a ver la diferencia en estéreo. Vamos a poner el ping pong delay. Este lo vamos a poner en blanca, aquí. ¿Sí ven? Ahí ya se escucha estéreo a la derecha, izquierda. Y miremos cómo suena. Si se dan cuenta, la espacialidad de audio, o sea, el estéreo se escucha muy chévere en este pedal, ¿sí? Incluso los pedales en estéreo, la verdad, suenan muy bien. Si se dan cuenta, funciona diferente. Eso es algo muy chévere que tiene esta pedalera junto con los delays. Algo también es interesante, voy a apagar este delay, son los amplificadores. En este caso tenemos un amplificador, pero el amplificador está en mono, ¿sí? Es como si estuviéramos usando, digámoslo así, un amplificador, pero en dos líneas. Ahora, si yo quiero hacer como hacen en vivo artistas como Javier Serrano, Dave Giraldo, Benny Martínez y otros guitarristas que usan dos amplificadores, y muchas veces de esos dos amplificadores son diferentes. O sea, en un lado pueden estar usando un Box y en otro lado un Fender, o así. O a veces pueden estar usando dos iguales, pero vamos a poder sacar esto en la PodH de 500. ¿Cómo? Simplemente colocamos, nos paramos encima del amplificador, colocamos Move, y le damos a la izquierda, a la derecha, y nos duplica el amplificador. Entonces, si estamos haciendo esto, se van a dar cuenta, acá no tenemos ningún amplificador, arriba hay uno, abajo no. Entonces, aquí solamente hay un amplificador, y va a sonar en algún lado, que en este caso suena en la izquierda. En la derecha no tenemos nada. ¿Por qué? Porque abajo no tenemos un amplificador. Entonces, arriba, digamos, tenemos este modelo de amplificador que dice GipTone 185. Abajo vamos a poner uno diferente. Vamos a poner un Tweet de Fender. Este, el Tweet. Entonces, es un Fender. Si se dan cuenta, ahora sí, ya suenan los dos, están mezclados los dos amplificadores. Y suenan estéreo. Voy a apagar uno, suena el de arriba. Vamos a prenderlo. Suenan los dos. Ahora, voy a intentar, voy a intentar, este es el de arriba, apagarlo. Suena solo el Tweet. Y si se dan cuenta, solo suena en la derecha, solo suena en un lado más fuerte. ¿Cierto? La idea es que esté en los dos. Y esta ecualización, pues la manejo acá. Como estoy aquí, aquí me dice, la ecualización del amplificador de arriba, y la ecualización del amplificador de abajo. Entonces, digamos el de arriba. La realidad es que lo que esté aquí, aquí, no sé, voy a configurar aquí. El volumen siempre lo voy a dejar igual. Voy a dejarlo en 60 los dos, por ejemplo. En el mismo volumen, 60 los dos. 60%. Está en el mismo volumen y me está dando dos colores el amplificador. Esto funciona muy chévere cuando te conectas en estéreo. ¿Listo? Y vamos a prender el delay. A ver qué tal suena. Y suena así. Ese es como la, llamémoslo así, como la magia, el truco del estéreo. La verdad es algo muy chévere. Y como les digo, es algo que es muy sencillo. Me encantaría, digamos en mi caso, usarlo en mi iglesia, pero como les digo, solo tenemos una línea para guitarra, porque nuestra consola es de unos canales, creo que es de 16 canales, entonces no podemos ocupar todos, no podemos ocupar dos canales para la guitarra. Pero si ustedes quieren grabar en una interfaz, la gran mayoría de interfaz tienen dos canales. Entonces, ya saben, conectan esto a la interfaz, como les mostré. Una línea en un lado, una línea en el otro, en su programa de grabación, obviamente tiene que estar en estéreo para que suenen las dos líneas. Y ya les voy a mostrar cómo. Así como está aquí, que muestran estas dos líneas, la verdad, es muy sencillo. Y obviamente esto ayuda bastante al sonido a que sea más abierto como se usa. Ahora, esto es el estéreo de la Pod HD 500 X. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, dale click en la campanita para que cada vez que subo un nuevo video, te avise para que lo puedas ver y puedas aprenderlo. No olvides seguirme en Instagram, porque en Instagram subo varios tips que no puedo subir aquí en YouTube, en las historias, videos cortos que yo sé que te pueden servir. Así que sígueme como J.C.Morache. También en Facebook me puedes seguir como J.C.Morache, así que pendiente. No siendo más, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Si quieres más videos de la Pod Line 6, no olvides comentar aquí abajo y pronto estaremos subiendo videos. Esto va a ser una serie que voy a estar subiendo de varios pedales. En el caso de ustedes saben que tengo la Voz M80, esta Pod HD 500, otros pedales más. Intentaré conseguir otros pedales para poder enseñar, porque yo sé que varios tienen otros pedales. Así que vamos a mirar. Deja aquí en los comentarios también qué tema quieres que toquemos en la Pod HD 500. Y claro que sí, que aquí lo estaremos solucionando. Dios te bendiga, que estés muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.